Ni siquiera Pedro Sánchez puede acordar, él, que se haga un referéndum en Cataluña sobre la autodeterminación. Es más, ni siquiera Pedro Sánchez puede acordar que se pregunte a todos los españoles si quieren que Cataluña se autodetermine o no. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo explica de manera clarísima. Todos los españoles ya hemos votado en referéndum una constitución, que es la que fija el marco de juego, y en esa constitución hay un núcleo duro, hay una serie de preceptos, que son los fundamentales, los derechos humanos básicos, la indisoluble unidad de la nación, etc., que no se pueden tocar bajo ninguna circunstancia, salvo yendo a una reforma completa de la constitución que exige un procedimiento complicadísimo, con aprobación por dos tercios en el Congreso, disolución de las cámaras, referéndum de todos los españoles y ratificación por el nuevo Congreso. Vamos a ver, si mañana Pedro Sánchez saliera a decir, vamos a darles la posibilidad de hacer un referéndum consultivo, estaría incumpliendo la ley, estaría incumpliendo sentencias clarísimas del Tribunal Constitucional y además sentencias que son de pura lógica, estaría incumpliendo la constitución. Por tanto, pues Pedro Sánchez puede prometer lo que quiera, pero está limitado en lo que puede hacer. Nada de lo que puede hacer es irreversible y a mí, en ese sentido, pues hombre, eso me tranquiliza. Nos costará mucho dinero porque les va a dar el oro y el moro a todos y nos costará un montón de disgustos porque va a permitir que los separatistas nos humillen a los españoles una y otra vez durante los próximos cuatro años. Pero nada más, no nos va a costar nada más. Si les deja hacer un uno... Mensajes. No puede, no puede. No, no. Eso es.